¡Hola Fantásticos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que muy bien. Yo soy Emanuel. Y yo soy Ana Pau. Y nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar en este nuevo video. Nos encontramos en Fantasías Miguel Polanco. Y en esta ocasión visitaremos los pasillos de la tienda. ¡Acompáñenos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Busquemos una asesora! ¡Vamos! En Fantasías Miguel contamos con asesores altamente especializados. Para que tu experiencia sea fantástica. ¡Claro que sí, Emanuel! Nosotros los podemos ayudar a resolver todas sus dudas, apoyarlos en sus proyectos y sus compras. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, los Fomis, tenemos una gama de 2 de colores. ¡Rosa! ¡Mi color favorito! En Fantasías Miguel puedes encontrar todos los materiales necesarios para crear tus mesas de ducto. ¡No, Emanuel! ¿Qué haces? Esto lo vamos a ver en un próximo video. Así que estén al pendiente. Contamos también con gran variedad de artículos de madera y diseños exclusivos de Fantasías Miguel. En este pasillo encontraremos gran variedad de pinturas, brilla pega, brilla pega, pinceles y pegamentos. En el área de mostrador encontraremos variedad de lentejuela, tenemos también perlas, cuentas, que nos ayudarán para hacer pequeños recuerditos para toda ocasión. Ay, mira, también hay infinitos y hay de diferentes colores, tanto en plata como en oro. Hay estrellitas, lunas, delfines. También encontrarás tarros de diferentes diseños dependiendo la ocasión. Guau, nos encontramos en el pasillo de listones. Tenemos diferentes colores, texturas y diseños y para una mayor facilidad contamos con mostrarios. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que lo tenemos acomodado por colores para tu fácil búsqueda. Y nos encontramos en las bases. Hay una gran variedad. Tenemos de cordón, de tela, tanto de metal y miren esto que es lo mejor que ya vienen adornadas. Mira, y también contamos con bases de cemento en varias texturas, así como de cartón y en metal. Mira, Pau, también contamos con flores en pequeño, en mediano y gigantes. Imagínate, Manuel, para nuestros fantásticos amiguitos tenemos ligas para hacer pulseras, blogs en 3D, cuentas en tubito para crear miles de figuras. Que vayan más allá de tu imaginación. ¿Sabes dónde nos encontramos? En el salón de clases. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que en la compra de tu material las clases son gratis. Y bueno, ¿qué te pareció recorriendo por la tienda, Emanuel? ¡Súper increíble, Pau! Encontramos una gran variedad de productos, así como muestras en pasillos y en aparadores. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Para nosotros, lo más importante eres tú. Así que déjanos sus comentarios aquí abajito. Y recuerda, ¡Haz algo único! ¡Bye!